Hola a todos, bienvenidos a WIC News, el resumen semanal de videojuegos de Joystick Cloud, donde retomamos las noticias más importantes del mundo de los videojuegos. Arrancamos el listado con Treyarch, quien ha decidido rescatar el modo demolición del olvido para Black Ops 3. Con esto, anunció que de igual manera pondrá este modo en la beta multijugador, la cual dio inicio el 19 de agosto en PlayStation 4. Así pues, los modos de juego disponibles serán muerte por equipos, demolición, dominación, baja confirmada, captura la bandera, buscar y destruir y punto caliente. Los mapas en cuestión serán Haunted, Combined y Evag. Por otra parte, Sony anunció una edición limitada de PlayStation 4 con el diseño de Darth Vader, todo esto por el lanzamiento de Star Wars Battlefront. Así, la consola además de contar con una copia del nuevo título de DICE en su edición deluxe, incluirá otros juegos clásicos de la franquicia tales como Super Star Wars, Star Wars Razer Revenge, Star Wars Jedi Starfighter y Star Wars Bounty Hunter. Y las noticias con Forza Motorsport 6 no se quedan atrás, ya que esta semana, Turn 10 reveló la lista completa de logros que se podrán obtener en el juego, así como los más de 400 vehículos que podremos elegir. De este mismo modo, anunció que su aclamado juego de carreras ocupará cerca de 45 GB en disco duro al ser uno de los juegos con mayor desempeño técnico en Xbox One, donde se sabe que además de presenciar en él cerca de 26 climas diferentes, tendrá soporte para Kinect y será compatible con el mando élite. Desde que Visceral Games confirmara que se encontraba trabajando en un nuevo título que se desarrolla en el universo de Star Wars, han habido una gran cantidad de creativos de alto renombre que se han unido al estudio. Una de ellas es Jay Draven, a quien recordamos por su trabajo en los primeros juegos de Assassin's Creed y quien, con su nuevo estudio, posee una parte importante de la propiedad creativa dentro del nuevo título de Star Wars. Y pasando a otros temas, Cliff Lessinsky externó su opinión con respecto a la reciente polémica que desató Nintendo al despedir a uno de sus empleados por salir en un podcast comentando que Nintendo debería tener más transparencia. Para él es algo realmente triste el saber que nunca querrías trabajar para la compañía que adoraste y con la que creciste. ¿Qué será lo siguiente? ¿Echar a quien haga videos de YouTube o streamings en Twitch? comentó Mientras tanto, Electronic Arts habló sobre la posibilidad de que su exitoso servicio de EA Access llegue a PlayStation 4, comentando que esto no es algo que consideren realmente importante. Esto debido a que el servicio ya se encuentra en Xbox One, donde ya genera un alto nivel de satisfacción entre los usuarios. Por otra parte, Sony ya prepara su siguiente edición de la PlayStation Experience, la cual se llevará a cabo durante los días 6 y 7 de diciembre de este mismo año en el Mosconi West en San Francisco, California, esperando que nuevamente se muestren los títulos más importantes y esperados de la compañía. Asimismo, Sony anuncia orgulloso que Project Morpheus ya está listo, por lo que en 2016 la compañía se unirá a la fiebre por la realidad virtual gracias al lanzamiento de este dispositivo que utilizará esa tecnología para integrarla con los contenidos multimedia de PlayStation 4. Y en otras noticias, si eres fanático de Gears of War, no será necesario presentarte Mad World, aquel tráiler que sirvió como promoción para el primer título de la franquicia y que dejó a todos boquiabiertos. Ahora, casi 10 años después, Microsoft ha revivido este impresionante material para utilizarlo como tráiler de lanzamiento en Gears of War Ultimate Edition, así que prepárate para ver nuevamente el video con gráficos renovados y mostrando el increíble trabajo realizado por The Coalition, el estudio responsable de esta remasterización. Con el reciente anuncio del esperado remake del clásico Resident Evil 2 por parte de Capcom, el equipo de desarrollo de Invader Games se vio obligado a cancelar Resident Evil 2 Reborn, su propio remake del título ya mencionado. Sin embargo, según comenta un comunicado de Invader Games, Capcom invitó a sus miembros a compartir ideas con ellos para ser implementadas durante el próximo remake. Y retomando el hecho de que en China se eliminó el veto sobre la venta de consolas, apareció un híbrido del entretenimiento, el cual fusiona el aspecto de una Playstation 4 con un mando que luce idéntico al de Xbox One. Y por si esto no pudiera ser más raro, se sabe que su sistema operativo será Android, esto sin dejar de mencionar el parentesco que existe entre su nombre, el cual es Oje, y el nombre de Oja, un nombre que recientemente se le dio a la consola adquirida por Razer. Pasando a uno de los títulos más esperados por muchos jugadores, les anunciamos que Metal Gear Solid V de Phantom Pain contará con un nuevo tráiler editado por el mismísimo Hideo Kojima. Esto aun cuando dejamos de ver a Kojima como protagonista en los tráiler del juego, e incluso de que su nombre fuera retirado de la portada oficial, todo a partir de que surgieran las problemáticas entre el creativo y Kunami. Y quien se encuentra en el marco de las celebraciones es Ubisoft, quien recientemente presentó la disponibilidad de la versión digital de Zombie en Playstation 4, Xbox One y PC, con un super tráiler de lanzamiento donde nos dan una breve introducción a lo que nos espera en el juego, además de ofrecernos algunos consejos básicos de supervivencia que deben de tenerse en cuenta en el Apocalipsis Zombie. Y para todos aquellos que esperan la nueva expansión de Destiny, Pongi anunció que los jugadores tendrán la opción de fusionar sus armas Legendary con las nuevas que consigan en The Thaken King, todo esto gracias al proceso que denominan como Infuse. Por otra parte, también anunciaron que el Gunsmith te permitirá probar las armas durante tiempo limitado, antes de comprarlas por supuesto, algo que sin duda hará que muchos se animen a utilizarlas e incluso adquirirlas. Finalmente, otro de los añadidos permitirá aumentar de manera automática el nivel de jugador a 25 para que así puedan todos integrarse sin restricciones a lo que ofrece el nuevo contenido. Y vienen las buenas noticias para los fans de Call of Duty, ya que Astro Gaming, compañía que anunciara hace unas semanas el headset especial de Halo 5 Guardians, dio a conocer que ha llegado a un acuerdo con Treyarch y Activision para lanzar una nueva línea de productos para esports, lo cual involucra la creación de nuevos headsets con un diseño inspirado en Call of Duty Black Ops 3. Mientras tanto, la retrocompatibilidad sigue siendo noticia, ya que al parecer Microsoft no se limitará a los juegos de Xbox 360 y podrían llegar, incluso, juegos del Xbox original. Phil Spencer no piensa en esto como una idea descabellada, por eso mismo declara que constantemente pregunta al departamento de retrocompatibilidad sobre las posibilidades de esta función, aunque eso sí, admite que para dar el siguiente paso, primero deben asegurar que todo marche bien con el plan que ya tenían previsto. Y finalmente llega la competencia ilegal de Amiibo, su nombre es Amico y trata de un dispositivo cuyo funcionamiento permite al usuario tener a su disposición 200 datos de figuras Amiibo que pueden ser usados en los juegos de Wii U y 3DS. Obviamente, este artefacto está lejos de ser oficial, por lo que Nintendo ha comenzado a tener cartas en el asunto para hacer valer sus derechos sobre propiedades intelectuales. Y ahora vamos con las noticias Flash. Microsoft revela la portada de Quantum Break. Deus Ex Mankind Divided tendrá un nuevo New Game Plus. Brutal será la nueva dificultad incluida en Uncharted The Nathan Ray Collection. De este mismo modo, se muestra un video con la historia de esta colección en un nuevo trailer. Halo 5 Guardians presenta nuevos mapas para los modos Arena y Warzone. Se revela un nuevo video de Mad Max con casi hora y media de su jugabilidad. Disfruta de más de una hora de gameplay de Zombie en PlayStation 4. Capcom planea lanzar de nuevo la beta de Street Fighter V muy pronto. Bethesda está concentrada en el desarrollo de Fallout 4, por lo que no habrá noticias recientes sobre posibles DLCs. Van Halen se une a la lista de Rogue Band 4. No te pierdas las funciones de las figuras Amiibo en Super Mario Maker. The Game Awards 2015 se celebrará durante el mes de diciembre. El Batimóvil de Christopher Nolan será jugable en Batman Arkham Knight. Los juegos clásicos de Star Wars incluidos en el PlayStation 4 edición especial se podrán comprar por separado. La nueva actualización de Xbox One permitirá transmitir a 1080p y 60 frames por segundo a Windows 10. Rainbow Six Siege se retrasa el 1 de diciembre. Este tendrá una beta cerrada el próximo 24 de septiembre, cuya fecha no se verá modificada a pesar del retraso del juego. Un nuevo tráiler de FIFA 16 nos muestra la gran ambientación de los partidos. DICE revelará un nuevo personaje para Star Wars Battlefront pronto. Death Mall se deja ver en el nuevo tráiler de Disney Infinity. De este mismo modo, un nuevo avance de Disney Infinity 3.0 nos deja sus primeras expansiones. Resident Evil Zero HD Remastered se muestra en más de 10 minutos de gameplay. Se anuncia Pokken Tournament para Wii U. Big Hero 6 hará su aparición en Kingdom Hearts 3. Sony libera el tráiler live action de Until Dawn. Larry Mayor Nelson anuncia las ofertas de la semana en Deals with Gold. Finalmente, los invito a explorar el contenido que tenemos en el canal de Joystick Cloud, donde podrán ver las más recientes coberturas de eventos, gameplays, tops, especiales, videoreseñas, podcasts de Joystick Cloud y Comic Birds y mucho más. Te recordamos que si quieres conocer a detalle estas y otras noticias, debes visitar joystickcloud.com y seguirnos por supuesto en nuestras redes sociales. Estamos presentes en Facebook, Twitter, Twitch, Instagram y iTunes, todas ellas actualizándose constantemente. Yo soy Cés y nos vemos la próxima semana. Chau!